Es pulpo Yo también estoy con esa Sí, yo tengo pulpo ahí Pero cómo se cocina Y aquel día vino y yo le dije Cómo se cocina Me dio agua en sopa Pero me dijeron que en sopa no queda bueno No queda bien solo en como en Coctel o ceviche El ceviche Es igual que el calamarca Calamarca es como Como una carne de coco Así viene Como una carne de coco Como un azúcar Que raro Yo quiero pulpo Pero quiero ver la pulpo Hasta rojito Mira, qué terrible Mira, allá está un puesto que venden de todo Pero no lo puedo cocinar Si yo puedo ir a comprar Métase ahí tú Métase ahí tú y mírate historias Pero miren, yo veo la comida de los chinos bien rica Pero yo digo, ya yo hacerla Más que eso es algo dulcito Yo siento que no me gustará Es porque la comida china en Estados Unidos es la mejor Es la mejor Miren, yo decía Mi papá también Que la comida china es la mejor De comer lasañas Tengo ganas de comer lasañas Hasta que vine y la compré Dicen que allá es como Dicen que allá Aquí decimos uno Vamos después de campero para festejar Sí Al restaurante chino Para festejar que ¿Qué es que papi te casó? Ay, papi, gastate, hija Para ir a comer La guacha No, la Jessica ya está Ay, Jessica, gastate Para que les lleves a comer Ay, no, mi amor A mí me falta Uff Da mucho para casarme Muchísimo, muchísimo Vaya, se los casa Jessica Se los casa Jessica ¿Para cuándo la boda? A ver Así que pendiente Para la boda Y luego la abrimos El mero cuero es el que lo dejan Pero viene Pero adentro le echan arroz Adentro lo sacan Lo cierran todo No, hay que en la casa De la mañana Porque a mí me mandó un video Donde están agarrando las cuñones de ella Todo el pulito encima Y el arroz Así Uchira, qué rico Se miraba bueno por encima Pero ya por dentro Hay que probar el arroz con tunca Hay que probarlo El arroz con tunca El arroz con tunca Vamos a dar a la Mayeli Lo que traía Miguel Traía un montón de pedaciteros Y unos chicharrones Ah, pero ese es rico A mí sí me gusta Chicharrones ¿Qué más? ¿Qué es así? Una cebolla Sí Tengan cuidado Tengan cuidado Igual que la Julia Ya que agarró con ganas Las chicharrones Ahí ante con Luca Ah, usted también le dio Con ganas Rico Las agarró ¿Por qué? Porque como lo han preparado Yo oye cuando Cuando están matando chicharrones Tres de la mañana Tienen que preparar Tienen que llevar mucho arroz Tienen ese toque Para hacer la comida A mí la gente Aquí me agarró Comer chicharrones A mí me gusta la pura grasa A mí me gusta la pura grasa Eso es lo que me gusta Es rico El chicharrón de pura carne Es bueno también El chicharrón de pura carne Es bueno El chicharrón casi no Yo sí me gusta Pero es más para lo otro Ajá Me gusta más así Como el tocino Que rico Está más tiqui Más tiqui Ahí se le va el tiempo El chicharrón de cuero A mí me gusta Le gusta masticar el cuero Dice El chicharrón de cuero Sí, es rico Lo que me gusta Y no es lo que le digo Que es duro El chicharrón de cuero Sí, es rico El chicharrón de cuero El chicharrón de cuero Ay, no, no, no Es que es para física ahorita Ay, no Yo siento que ando como yo Para que va para física Vale, dice Él es envidió Como que hay una fuma Y lo tenés a mí Jajaja ¿Qué tal? Yo dije ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no Un chén ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es quichar Es quichar Al día que la estrené Miguel llegó a la patearme Y decime No, yo no. Si anduviera, me dijo. Así pateaba. Estas son durables, señores. Les recomiendo estas son durables. Yo porque las tengo de mi mami. Estas son durables. No, pero es de viejo. No sé. Usted es igual que yo. Son originales. Le van a durar un verbo también. Las cosas originales son caras, pero duran un verbo. No, 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 no. Fíjate que el día había a un evento aquí. Ajá. A Matamala. Y me di la sorpresa de que es una comunidad. Bien chévere. Es una comunidad. Ahí está escondida. Ahí está escondida esa comunidad. Ahí está. Y ellos prepararon eso. Bien rica la comunidad. No es un plato que usted puso. Ajá, que miraba rico. Es un plato. Es el colorcito que tenía. La abuela es la que está cumpliendo años. Pero se lo celebraban en grande. Ajá. Pero está metido en la comunidad. Y toda la comunidad es eso. Ajá. Puro de esos de los muertos. Ajá. Ellos me sentí con Estados Unidos. Ajá. Eso es bien. La vecindad es bien chévere. ¿No han visto? ¿Cómo se llama la canción? Es privada. Una canción que saca. ¿Cómo? De los rafos. De los rafos. De los rafos. Para que vean cómo se veía el vecindario. Como tipo de Estados Unidos. O sea gente compra hasta el todo. ¿Por eso? Pero bien elegante. ¡Llévenos ahí! Llévenos ahí. Y los niños ocuparon cuatro. Ocuparon cuatro vestimentas. Cuatro. Para recibirla ocuparon una. Ajá. Se quitaron otra. Al final iban a otra. Así como andalaban. Y ellos en Guatemala. Exacto. Y al final ya salieron a tipo puertorriqueños. O sea. Perdón. ¿Ustedes saben cómo son esas? Ah. Este. Hay personas que les gusta venir. Este. De otros países. O sea. Qué bonito. Como yo. Es una casita bien bonita ahí. Como que son de Israel. El voto. Ah. La manera que sea. Que les gustan. No sé. Los países de. Como Guatemala. Algunos de Estados Unidos. Les gusta Guatemala. Sí. Sinceramente. Yo conozco una. Una gringa también. Este. Que la veo en Facebook. Que se hizo. Viral. Renunció a Estados Unidos. Dijo ella. Se hizo salvadoreña. O sea. Ha sido ciudadana. Renunció a Estados Unidos. Que se hizo salvadoreña. Por eso. Ciudadana salvadoreña. Verena. Ya. Ya. Ella renunció. Todo. Bien. Es ciudadana. Ah. Porque uno. Ya es que. Cuando uno renuncia a Estados Unidos. Se hace ciudadano americano. Es como. Si renuncias a la patria. Yo le dije que iba para Guatemala, pero no transmitió eso. Sí, porque todos los bebés siempre lo transmiten. Eso es bien reservado. ¿No le gustó? ¡Qué bonito! ¿Y usted cruzó el puente? ¿A la cajita? El Arenales. Yo lo tomaba todo el riesgo. ¿Vieron? ¿Vieron el problema? Sí. Pero esto que ni yo... Esos son los que le gusta ver a usted. Mira Jessica. Por eso, mira, allá solo, allá lo vas a mantener. ¡Ah! Eso sería. La Jessica me gusta. Pues mirad esto. Ay, de veras, son gente así, de verdad. Es que me gusta eso para mí. Es toda. Como, ¿cuántas y todo? ¿A qué hay que darle? Los niños aquí bailando con instrumentos. ¿Qué es lo que se dice? Sí, sí, sí. ¡Nico! 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 Entonces, aquí estamos. La verdad, que aquí Producción está hablando un poquito sobre un evento. Es que son personas bien bonitas y todas las cosas. ¿Cómo hizo para comunicarse con usted? ¿Cómo hizo para comunicarse con usted? Y que ya no